No, no, importantísimo la verdad, también ver el trabajo que hizo el equipo rival, creo que fue lo que trabajamos durante la semana, lo que sabíamos que iba a pasar, ellos eran fuertes acá en su casa con su gente, creo que hicieron el trabajo y nos complicaron un poco el primer tiempo que nosotros nos encontramos, no encontramos nuestro fútbol, creo que ya el segundo tiempo el profesor marcó la pauta y corrigió los errores que estábamos haciendo, y después el equipo en el segundo tiempo encontró nuestro juego y buscamos las dos opciones de gol y creo que salimos con una victoria bastante provechosa acá en ese momento. ¿Sorprendió que comunicaciones salían tan agresivas en los primeros minutos? Sí, 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 la verdad que sabíamos a lo que veníamos, sabíamos que ellos tienen buen tratamiento de balón, pero nosotros también dejamos de hacer cosas en el terreno de juego, no encontramos nuestro juego en los primeros minutos, que fue que nos hicieron el gol, pero ya después un jalón de orejas de nosotros mismos creo que nos ayudó para buscar la victoria en el segundo tiempo. ¿Crees que el tipo de cancha les ayudó un tiempo a adaptarse durante el mismo juego? No, no, creo que allá en Costa Rica también hay de este tipo de canchas, es bastante complicada, porque cuando cae lluvia se pone más rápida y el juego se hace más rápido, pero lo importante es, como te dije anteriormente a tu colega, nosotros pudimos encontrar nuestro trabajo, buscar los goles, buscar los puntos débiles de ellos y gracias a Dios los encontramos. ¿En dónde crees que va a pasar la ventaja para mantener la serie allá en casa? No, hay que mantener, hay que hacer nuestro trabajo en casa, hacer nuestro fútbol, creo que hoy es un partido bastante bonito, hoy hay disfrutar el gane, porque ya mañana tenemos que pensar en la liga local y ya después de la liga local veremos en qué pensar. ¿Así que el eliminado sería un fracaso para ustedes? No, eso es fútbol, pero no podemos hablar de eliminación si todavía falta un partido. Hoy hicimos un gran trabajo como equipo, ahora pensar en la liga local, que también es muy importante para nosotros. ¿Cuál sería esa clave realmente para que la cual se asegure el resultado y pueda clasificar en estos partidos? Primero disfrutar el día de hoy, que hicimos un gran partido, la verdad, es un gran segundo tiempo, perdón, porque el primer tiempo la verdad no fue nuestro mejor juego y sacamos una victoria bastante importante contra un equipo muy importante, creo yo que es ahí donde se marca la pauta, pero ahora sabemos de lo que falta, queda un partido más, queda el segundo tiempo de este partido largo.